Música Hola, muy buenas a todos, soy Dabed y estoy aquí en un nuevo vídeo de Robocraft Episodio número 151, creo yo Bueno, en el episodio anterior llegamos a un millón de pasta Aquí, llegamos a un millón 143.373 Ya a partir de ahora ya no voy a vender más nada Porque ya no tengo premium y ya sería tontería Así que a partir de ahora, guardar objetos para cuando tenga premium poder venderlos, ¿vale? Y nada, muchos de vosotros en los comentarios del anterior vídeo me pedisteis que os comprar a vosotros el tanque Pero no fue uno, ni fueron dos, ni tres, o sea, fueron cuatro, cinco, seis, yo que sé, un huevo de peña Que me decía que, anda, cómprame el tanque, cómprame el tanque, cómprame el tanque, no sé qué Y claro, yo no puedo comprar tanque a todos Y tampoco es que compre tanques porque comprar tanques Lo que quiere decir es que el tanque ese que compro es pa usarle, claro Y entonces estaría usando un tanque que no he hecho yo, es un tanque comprado Por lo cual, a mí lo que me gusta es hacer los tanques y jugar los tanques que yo he hecho, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Porque claro, muchos de vosotros queréis que ganar pasta de esta que tengo yo aquí Y hay una forma en la que vosotros podéis ganar pasta de la que hay aquí ¿Cómo se hace eso? Pues igualmente comprando cosas en la fábrica Pero claro, ¿qué es lo que yo quiero y qué es lo que yo voy a usar? Yo voy a usar objetos clave, como pueden ser si nos vamos aquí a fábrica Voy a usar escopetas, voy a usar minigums, voy a usar antiaéreos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a hacer una especie de sorteo, ¿vale? O sea, entre los que lleguen a más de... No, no, a por lo menos 300.000 Que ahora mismo solo ha llegado uno Pero se puede conseguir, o sea, en un día puedes llegar a los 100.000 Porque si lo veis vosotros aquí, yo tengo 124.000 Y jugué el día del directo y el vídeo siguiente Que subí al día siguiente, ¿vale? Y el día del directo fueron dos o tres horas Así que se puede conseguir 100.000 en un día Quedan todavía unos cuantos días Así que, entre los que lleguen a 300.000 Antes del día Ahora esperadme un segundo que voy a mirar el horario, ¿vale? Vale, un segundito Estamos al día 22, ¿vale? Esto se subirá al día 23 seguramente Y haré a lo mejor un directo de Ringwall por la tarde un poquito No lo sé Vale Antes del día 30 El día 30 en cualquier momento Bueno, no Vamos a poner una hora en concreto Porque si no, pues, eh Vale El día 30 a las 5 de la tarde Venga Al día 30 a las 5 de la tarde Que todos los que habéis llegado Hayáis llegado a 300.000 en el clan O sea, 300.000 de... De... De dinero hecho Entre todos esos Haré un sorteo, haré un vídeo Con un sorteo Y a esa persona Le haré la pasta Porque le compraré Dos minigun Dos escopetas Y dos antiaéreos ¿Vale? ¿Qué es lo que tiene que hacer esta persona? Bueno, eh... Quien tenga... O sea, quien vaya a intentar participar y tal Simplemente lo que tiene que hacer es irse a un robot Y en el robot que construya Pues le pone un bloque si quiere Y le pone una minigun Le pone un bloque y le pone una escopeta Y le pone un bloque y le pone un antiaéreo ¿Vale? De estos, eh... De los TX1, los tochos Porque son los que no tengo Los que quiero y tal Esta no la voy a comprar porque Me parece absurdo Es demasiado cara No... No renta, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? A esa persona Que le haya tocado en el sorteo Y porque ha tenido más de 300.000 Tened en cuenta que tenéis que llegar a 300.000 en el clan Porque es una cosa que nos beneficia a todos Que cuanto más lleguemos hasta arriba Más nos darán ¿Vale? Simplemente Entonces, claro, pues hay que fomentarlo, ¿vale? Hay muchos ya que ya tienen en 100.000 Y tienen ya poquito, ¿vale? Sé que no es justo Pero bueno, a 300.000 se puede llegar en 3 días Incluso en un día, ¿vale? Por lo cual Si estás viciado en un día un huevo Llegas a 300.000 Por lo cual Quedan muchos días Que una semana y pico Hay tiempo de sobra, ¿vale? Hay mucha gente que no ha hecho nada en el clan Y esto, pues... Entonces, nada Quien quiera conseguir pasta Simplemente Eso Llega a 300.000 Pone en fábrica A vender estos tres objetos Que, por ejemplo Si aquí pones Destroyer A ver Aparecerán Ah, no A ver Voy a mirar como se llama Por ejemplo Voy a poner aquí Lanza misiles de fijación Bueno, claro Ahora está en español Lanza misiles Mira a ver Ah, no se ven muchos Mira, ¿lo ves? Sí ¿Ves aquí? Que la gente vende Los lanzamisiles ¿Vale? O sea, los ponen aquí Los venden y yo los puedo comprar aquí Los puedo comprar aquí Que cuestan 137.500 O los puedo comprar aquí Que cuesta exactamente lo mismo Pero claro De esta forma de fábrica Le doy la pasta A esa persona Por lo cual Eso es lo que haré Todos los que llegan a 300.000 Haré un sorteo Y quien gane ese sorteo Compraré Dos lanzamisiles Que mira esto la pasta que es Dos lanzamisiles Dos escopetitas Y dos anti... No, no Espérate, me voy a cambiar Un lanzamisiles Dos escopetitas Y dos minigun ¿Vale? Porque el lanzamisile no necesito dos Y si me toca una caja mejor Y así me ahorro un poquito de pasta Sigue siendo un huevo de premio ¿Vale? O sea, no sé qué porcentaje se le da A la persona Pero si es un 50% Te voy a imaginar lo que va a ganar ¿Vale? Va a ganar ahí 150.000 por lo menos O sea, aquí gana 120.000 Otros 130.000 O sea, serían Serían 130.000 Que sería... No, espérate Me estoy leyendo un guazo Guazo A ver, 60.000 Son 120.000 Sí, sí, sí Aquí gana 120.000 Si es un 50% 120.000 160.000 Por lo cual serían 280.000 Y aquí pues Yo que sé Sumale 70 330.000 Por ejemplo Ganaría un huevo de pasta ¿Vale? Entonces, nada chicos Ya sabéis Ese es el sorteo Y bueno, pues ahora Vamos a empezar con el episodio ¿No? Yo creo Y nada, bueno El siguiente cuando lo compre Cuando haga el sorteo Pues ya me pondré a hacer tanques ¿Vale? Ya sabéis 300.000 y sorteo Lo haré el sorteo por... Mira, aquí está Ya no llorander Ya no hay Yo tengo un avión De plasma Proto y Medic Bueno Las helices también Espérate Bueno, no Las helices no las voy a comprar todavía Esos son el premio ¿Vale? Chicos Vamos a darle a jugar Y vamos a darle Esperate Vamos a probar otro tanque Que es que siempre estoy utilizando este Vamos a utilizar la esquiva chiva Que también es muy majo ¿Vale? Y me tengo que hacer un tanque De estos cabrones De estos de ahora Que se están utilizando mucho ¿Sabéis? Estos de que tienen muchas torretitas pequeñitas Y el tanque muy planito Y tal Esos cabrones Joder de su madre Con... ¿Cómo se llama? Oruga, ¿sabes? Tan cabrones, chicos Bueno, chicos Vamos a cortar Y ahora volvemos Creo que soy GiniMemo Porque estoy subiendo un vídeo Y me quedan 5 minutos Para que me suba Por lo cual Ir a la guiada A la partida Yo ya te digo yo Que ir a la guiada No, pero yo ahora mismo Por unos 5 primeros minutos Y es que me he ido A buscar internet En Google Y de pronto veo que tarda mucho Y digo ¿Qué coño está pasando? Digo, claro Que está esto... Está el internet chupando Uy ¿Ves? Estos cabrones Este es muy chiquitín Joder, qué malo Que se ha ido apuntando, ¿no? No me jodas Vamos a reventarle Vamos a reventarle la cara Vamos a reventarle la cara Que me están andando por detrás, ¿no? Sí Me están andando por detrás Ya decía yo Me están reventando Y es que es por detrás ¿Sabéis? Casi todo el mundo se está cogiendo Armas súper chiquititas Vamos a ver Si es que claro Empiezan a pegar Y no te dejan, ¿eh? No te dejan No te dejan, macho No te dejan Está súper cheto esto, ¿eh? Está súper cheto Me cago en sus muertos Voy a pillar ahora A ver si viene alguien Me regenera Hay que pillarse por detrás Porque por detrás No tiene tanta... Tanta... Venga, bueno Le mata, le mata, ¿vale? Uno contra uno Puedo hacer bastante ¿Vale? Es que la chiva Es súper chiquitín Tiene muchísimas torretas O sea, muchísimas Jartas de torretas Y luego una resistencia No es que sea de los mejores Realmente es de los peores Pero vamos Que tiene lo suficiente, ¿eh? Y no gasta No gasta CPU, ¿eh? Puedo estar disparando 100% Es que es lo bueno O sea Puedo estar disparando todo el rato Con la potencia que tienen estas armas Vamos a levantar a este La verdad es que estamos yendo Bastante mejor Siento, ya digo Por el tema este de Vamos a ver Ah, me están empezando a reventar, ¿eh? Me están empezando a reventar No creo que gane esta No creo que gane esta Sobre todo porque estoy fallando Muchos tiros No, 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 no No, 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 no ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Mala Faka! ¡Mala Faka! Contra dos, chaval Contra dos Contra dos ¡Vamos ahí! ¡Ay, mae! Buena, 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 buena Vamos a ver cómo vamos tirando por Vamos segundos Bien, 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 bien No, ya no Vamos terceros Me cago en la madre, Mario No puedes morir mucho, ¿eh? Porque ya digo Dos muertes y estás mucho tiempo Sin poder disparar Eso ya es Caer total, macho Caer total Pero la verdad que lo estoy haciendo Bastante bien, ¿vale, chicos? Bueno, ¿no estoy haciendo bastante bien? No O sea, es que son muy cabrones Los cabrones, ¿sabes? Los cabrones son cabrones ¡Pero que no me des a mí! ¡Dale al otro! Luego tus muertos Vamos a oír un poquito Que no está el horno para bollos No me des a mí, cabrón Ah, que este es enemigo Bueno, pues vamos a empezar A coger velocidad, ¿no? Porque si no Hostia, la escopeta Hostia, la escopeta Me va a reventar la escopeta Muerta, muerta la escopeta Muerta la escopeta Vamos a ver Es que me están disparando entre muchos ¡No es justo! Espérate, vamos a salir de aquí por patas ¡Hijo de puta! No es justo, macho No es justo Siempre son dos No es justo Sí, majo, sí Vale, este le reviento Este ha venido por mí Y esto no es buena idea, chico ¡No es buena idea! Cuando me traje uno contra uno contra mí La gente por lo general Tiene pocas posibilidades, ¿sabes? Tiene pocas posibilidades Simplemente porque este bicho Es el esquiva-chiva Te esquiva-chiva Y te mete un... Una cosa ahí En la boca, chaval Va a ser el nombre de cabra, en serio ¿Un chiva? Es que en serio ¡No gasta CPU! ¡No gasta esta mina, macho! Estoy todo el rato disparando No tengo problemas Esto ahora me vendrán por detrás, seguramente Y este podrá ahora mismo Pegarle tranquilamente Hasta matarle ¡Perfecto! Y ganamos Y quedaré el segundo ¡Espera! ¡No jodas! ¡Toma ya! ¡Toma, toma ya! Ese es el que más ha matado Ese es casi el que más ha muerto Es que me estaban pillando entre dos No es justo No es justo ¿No he hecho muchas asistencias? Pues no entiendo, ¿eh? He hecho muchos daños así Pero coño, o sea No entiendo cómo he quedado primero Porque ya sabéis que este juego Pues le da a veces el venazo Y dice Pues no, no quedas primero No quedas último Aunque hayas esto Más daño, más baja Y más asistencia y de todo O sea Es muy raro Nivel 136% Por fin Un poquito más de CPU Y experiencia 3000 y pico Protonium Vamos a ver que tocan el Protonium Bueno No está mal Hay pasta aquí, ¿no? Ah, claro Es que no me tengo ganas de arriba Me cago en sus muertos Me cago en la puta Bueno, un nido de diamante También está bien Bueno Un poquito raro Ah, o sea Me he dado uno de Protonium En general Y uno de diamante aquí Y he quedado primero No entiendo Deberían haberme dado A lo mejor dos de Protonium O uno de Protonium gran Pequeño Y no sé No tengo ni idea ¿Vale, chicos? Bueno, vamos a ver Qué es lo que podemos Yo creo que le voy a echar Otra batita con este Yo creo que le voy a echar Porque Hay que darle caña A lo de Protonium Hay un suscriptor Que me lo ha comprado Por esto voy a mirar Que esto me hace gracia ¿Vamos a mirar? No, no me han comprado más Pero tan bueno, ¿no? No, oye El otro día Después del directo O sea Fue algo impresionante O sea En el En el vídeo O sea En el vídeo este que subía El otro día El episodio 150 O 350 ¿Por qué episodio? Vale, chicos El último episodio Que subimos Me habían comprado 11 robots O algo así Y me quedé como diciendo Pues vale Pues vale O sea Yo no sé O sea Se había gastado una pasta ¿Eh? Hostia Yo había ganado un millón Pero vosotros Habéis perdido un millón también No sé Pero ya sabéis, chicos Ese es el sorteo Que vamos a hacer Ya empieza la partidita Esta Si habéis dado cuenta Es que está lleno de robots Estos Con muchas torretitas Y tal Es que me cago en la madre Y este está bien Pero No sé Tiene la misma resistencia Este Que tiene Cosas pequeñitas ¿Sabes? Esa es la putada Claro Las resistencias Son bloques iguales Por eso Habría estado bien Que hubieran mantenido Los bloques ¿Sabes? Hostia Este chaval Eso también Tiene pinta de que aguanta Va con orugas Y además Va a buena velocidad Si va a buena velocidad Si Vamos a ver Estos Pues los chiquititos Pero necesitas correduras Por aquí No veo nada nuevo Subimos un poquito Hostia Eso que es Que eso no Ah Yo le he roto Una perna clave No No le doy Macho Ahora Bueno No creo que Si le he matado yo Es que digo No he apuntado muy bien No creo que le haya matado Pues si Parece que si Vale Aquí ha muerto uno en el equipo Vamos uno a uno Vamos a ver Con quien estaba luchando Ah Con un free wifi Va con escopeta Va con escopeta Va con escopeta Va con escopeta Me cago en la puta Me cago en la puta Me cago en la puta Me cago en la madre Que lo parió Va con escopetas Pero que más Cabralo hijo de Fruta Dios Mira las escopetas Como rentan Chaval Este es el que más peta Dios mío Es que me pongo A centrarme con uno Y me viene el free wifi ¿Sabes? Está súper cheto Este equipo Vamos a perder Lo sabéis ¿No? A un médico Dios mío Dios mío Dios mío ¡Qué cheto! Es que tienen equipazos Los hijos de puta Y además Todos resistentes ¿Sabes? Si os habéis Hostia puta No, 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 no Hijo de puta Hijo de puta Es que le van curando Es que no es justo Chavales Es que no es justo Un free wifi De esas De esas Hostia puta Y el de la escopeta Que también revienta Lo que no está escrito Nada, nada Vamos a quedar así Pero hijo de puta Déjame moverme Que viene el subnorgay Pero cómo me ha dado Si estaba más de distancia No es justo ¡Toma! Nah No es justo No es justo Chicos No es justo Esta partida es una mierda ¿Eh? Buah chaval La corto aquí Porque esta va a seguir así Hasta las 25 bajas ¿Vale? Y vamos a volver en la siguiente Porque es que esto es nascero Si ya en serio O sea esto Asco Vale chicos Ya estamos aquí de vuelta Estamos aquí en el robo La partida pues acabó Creo que me hice dos bajas más No Sí Dos bajas más El equipo en total Habíamos hecho cinco bajas Y acabamos por rendirnos ¿Sabes? Porque es que no tenía mucho sentido O sea Tenían muy buen equipo Creo que estaban No sé Posiblemente estaban compenetrados El único así De Billy Ucho Era el médico ese Hover Pero en resumidas cuentas El resto eran todos paquetes Este es mucho más débil Vamos a apretarle Y ahora matamos a este Nah este es más complicado Este sí Este es de los que joden Vamos a ver si tenemos aquí Que no me revienten ¡Nah! ¿Qué lleva ese? Que quiero mirarlo Ah torretitas de SMG Vale Me han dicho que esas torretitas Cuando metes tantas Es que incluso más jodido Que un Que un Un propio Ahí abajo A ver si le matamos del todo Que este es bastante malo Parece que está haciendo pruebas De aviones Y no le salen muy bien Que digamos Vale Ya llevamos dos Nos llevan dos también Eso no me gusta Porque eso quiere decir Que mi equipo No es que esté yendo muy bien No No quiero enfrentarme a eso Porque después viene el avión Me fija Y esa mierda ¿Sabes? Súper chiquitito ese Yo creo que lo que voy a hacer Va a ser ir a matar A los que pueda matar ¿Sabes? A estos que son fáciles A reparar un poquito Y vamos a matar a estos Y así hacemos La mayor rapidez O sea Con la mayor rapidez Muchas bajas ¿Sabes? No jodas Estaba aquí Ya está Ahí caes Ahí caes Ahí caes Ahí caes Y los difíciles Que se vayan Por lo menos Pankeando los demás Porque esos Son más complicados De matar Vamos a ver Por aquí Mira este Por ejemplo Este es de los fáciles Hay que matarle No tengo ángulo Vale ya está Aquí parece que hay otro enemigo Difícil Está disparándose A matar a este Que este yo creo Que le podemos joder La torreta más fácilmente Y es su arma O sea El problema es que Debo estar el Raygun Que siempre meto entre medias De un mierdecilla de estos Vale vamos a alejarnos Que no nos remiten Vale Estoy en la mierda Pero bueno Me he cargado ¿Vale chicos? Digo Mientras vaya 2-1 2-1 2-1 Me parece bien El problema es que luego Haber huido hacia su base No Este es más difícil Ahí está Ahí está Ahí está Que le jodan Que le jodan Bien Uno menos Uno menos ¿Qué haces tú? No, no, no Dios Es que es eso O sea Soy tan tonto Que me tiro para adelante Para adelante Para adelante Y no ¿Por qué estaría muerto Si yo que se me hubiera esperado Y lo hubiera pillado por detrás En una esquina Igual con chorradas ¿Sabes? Vale, es que soy tontete ¿Vale? 4-3 Soy un suicida O sea Es como Antonín Que había mejorado muchísimo Realmente intenta romperle Las urugas de un lado Es que Está intentando Que le pierda Es juega de puta madre El hijo de puta ¿Eh? Me ha reventado Es que está súper cheto Chavales Está súper cheto Ay Dios mío Tienen que arreglar el juego ¿Eh? Yo no sé No entiendo como Para hacer cosas de estas No comprueban A ver si eso le sale bien o no O va a ser algo equilibrado O no lo va a ser Porque es que si no No lo entiendo Si me gane el más pequeñito Y sin tampoco Mucho diseño Porque Vamos a ver ¿A qué es ese? No es ese Pero bueno Más o menos Si le pullo por detrás Giran de puta madre estos O sea No hay posibilidad Hay que disparar A la zona donde hay Más torretas Y mierdas Que ahora Vemos una zona delantera ¿Vale? Me va a reventar Me va a reventar Estoy no teniendo Tampoco mucho ¡Puto asco macho! Siempre viene alguien A ver En verdad que me están ayudando Pero Buah Chaval 4 o 5 No estoy diciendo Apoyo para el equipo Pero realmente soy el que más mata Así que Dentro de lo que cabe No es culpa mía ¿Vale? Es que es súper chiquitito Súper fácil Ahí sí Ahí sí ¿No? Vamos a ver 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 Algo de curación No sé si tendrán este médico No lo sé No Vámonos Vámonos Hay que curarse ahora mismo ¿Vale? Hemos perdido bastante tiempo De cura ¿Sabes? No sé si nos quedaría Un par de segundos Vamos a intentar escondernos por aquí Que como venga alguien Nos quita el Ahí está Perfecto Ya podemos tirar para adelante Vale Por aquí no 10-17 Vamos muy chungos ¿Vale chicos? Vamos muy chungos Creo que lo mejor es eso Le petas la pata Y después le revientas entero Y ya está Y es una baja ¿Sabes? No, 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 no Dios No, la he cagado La he cagado, la he cagado Que se le hagan jodido la torreta Porque si, porque si no Hostia puta Rómpele la rueda Rómpele la rueda Ahí está Te vas a joder Te vas a joder No, 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 no Espera un poquito Espera un poquito Que le reviente por lo menos Ahí estamos La reventada al final Toma No, no Que tiene tiro Que tiene tiro el hijo de puta Que hijo de puta Tenía tiro Pero si se había caído No jodas Estaba justo Lo planito Va a disparar ¿Sabes? Sacando la puntita Dios mío Se ha regenerado Venga Otra que perdemos Es que ya digo Están super chetos estos Están super chetos No puede ser, ¿eh? No puede ser Hemos quedado primero En nuestro equipo Están super chetos Ahora mismo Los chiquititos Con mierdecillas Buah, chaval Buah Es que, claro Viendo eso Dices Es que no renta Para comprarse cosas caras No renta Porque Hacen menos ¿Sabes? Pero bueno No pasa nada Bueno, el problema no es la TX1 ¿Vale? Algo salgo ¿Y esto qué es? Ah, bueno Un bloque de estos Que tiene ahí Como una sombrita rara De la la Bueno, pues nada Bueno chicos Espero que os haya gustado Y ya sabéis Al día 30 Miraré Quienes han llegado A 300.000 Lo único que ahora mismo Está incluido ya En el sorteo Es Richard El resto Todos tenéis que jugar Un poquito más Quien haya llegado Pues A 300.000 Haré un sorteo Entre todos esos Y el que le toque Vender aquí Pondré su nombre Ña, 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 ña Le dé a Enter Y Los que me aparezcan Pues iré comprándolo ¿Vale chicos? Eh, de tal forma Si alguien Quiere participar Y no está en el clan Que me lo diga en los comentarios Que me diga su nick De Clan No tiene que estar En ningún clan Y Tiene que darle La gana Al Robocraft Porque a veces se buguea Y no me deja De agregaros ¿Vale? Pues nada chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Para todos ellos Que me decís Que os compro vuestro tanque Ya tenéis solución Venga Hasta la próxima Chao, chao Adiós